Voy a ver como va. Voy a atacar. Voy a atacar. Estás aquí atrás. Tira mierda, Negali. Goti. Sí, sí. Está ahí, está ahí. Va a entrar. Está tocado. Le he metido unas cuantas balitas. Bueno, tienen el spawn ahí atrás. Goti otra vez va. Está estuneado, está estuneado. ¿Qué mierda, tío? Por favor, tío. Por favor, por favor. ¿Por qué mierda? No pego, tío. ¿Por qué no pego, tío? Soy un subnormal, tío. Soy un subnormal. ¿Por qué no les pego también yo, tío? La puta madre. ¡Cállate! Estoy lanzando. No. No es. No. No. No, no. 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 Vamos a matar a mi, a mi, ya no, ya no, ya Falta uno, uno más, CERNED falta uno más falta uno más ahí está, laguero, ahí está de spam no, me duele con la espalda, con la espalda con la espalda el enemigo controla esta zona vamos de aquí yo vine por esa lado si, si, está por ahí, va por debajo de nuestra escalera no, 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 no vamos de aquí vamos de aquí Por la espalda, por la espalda Si, yo creo que tiene el medio Si, puede ser Van, 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 por ahí, por ahí, por la escalera de su basello Entra, entra uno Justo cuando le disparé se me movió la mierda Está muerto dos, muerto dos, entro Si, si, va a ser ahí en Charlie En donde toca Charlie, aquí, al lado de la base Esperemos Si, está bien, viene por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ah, no, está acá Alvariño Hola Están ganando Vale Vale Nosotros estamos aquí, tío Estamos, estamos metiditos ¿Qué es esto? Sí, sí, va a ser la de ellos, tío La de ellos Allá al otro lado No importa, no importa Mi spam se acaba de ir Esperen que voy a sacar spam Maté uno, va al punto, el punto uno Solo uno Buena Buena, 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 buena Está buena porque Igual no han podido chuparnos mucho ahí Tienes uno de la izquierda Pero no te mueres, tío, por favor Por favor, muérete Me gusta decir que nos han cogido mucho Pero ahora creo que no tocaré al medio Ya Mierda, qué cagada, tío Maté uno Soltá otro No puede ser, tío, puerta de mierda No, tío, tres ahí dentro No, tío, tres ahí dentro No importa Defender Están aquí en alfa ya Ahí está, está ahí uno más, uno más Está tunelado, lo matás y se va Mierda, como le doy al stun y me llevan al marcador Le da mierda Mierda, senegales, siempre con las ganadas me cagó, tío Está ahí, gotit, vale, vale Buenísima Sí 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 Teleporte conmigo, teleporte conmigo Mierda Qué asco, tío, qué asco de mierda, tío La otra no me agrada porque está lejos, tío La otra nos queda más lejos, y mi espon se quedó ahí Yo estoy moviéndose solo, tío, me cago en su puta madre Mierda, sin balas ya Por la espalda, uno, dos Bueno Se están tirando por arriba, eh Por la espalda, por la espalda, sigo Bueno, tienen el spawn ahí atrás, Uton, lo tenían antes, tío Mierda Están ahí, van dos, tío, al punto Me cago en todo, tío, qué puta suerte tienen Vamos Buenísima Mierda, cómo me estamos aquí a tomar por culo, tío Vale Tienen dos spawn, cuidado, eh, que va uno por la puerta y la otra por la puerta, van por las dos al lado Uno de la bomba, uno de la bomba, uno de la bomba No, y me das esto, tío, me cago en todo No, bueno, 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 bueno Joder, mola Qué nervios, tío Es que sabés que ellos siempre juegan con la suerte a favor, por eso yo me preocupo un huevo, tío Que ellos siempre juegan con la suerte a favor Está de frente, tío, está esperando el payaso ese Está de frente, está campeando Está de frente, de frente, de frente, cuidado ¡Esta mierda! Buenas, yo voy a ponerle spawn aquí, listo arriba para que salgan, pongan nuestro mejor sitio ¡Una más! El enemigo acaba de robar nuestra bolita Vayan a este Escuchen una cosa Vayan hacia adelante Y si no está esperándome arriba, claro, obviamente Vayan al punto, matenlo y vayan al punto Uy, la leche me va a meter un granazo Qué puta mierda, tío Que no le puedo dar un tiro en la cabeza a este pelotudo, tío Están arriba, tío Se subía el otro y mierda, matenlo ¿Dónde vas, payaso? El enemigo acaba de robar nuestra bolita Vente, vente, estamos ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Muy buena, la pusiste, la pusiste, buenísima Si, ellos se acabaron ya Uno más, uno más, uno más Mierda, qué cagada, tío Me cago en todo No No, se te estoy metiendo en el copetazo, Titan ¿Por qué no te va a morir? ¿Por qué no te va a morir? Qué opa de mierda No No, pero cómo me mató nada Este malo de mierda, tío Cómo me puede matar tanto este pelotudo, tío Está ahí Se va a tirar por la tiradura, eh Cuidado, cojones Cuidado, cojones No, ese no se muere con las ganas, tío Es desgraciado No, ese no se muere con las ganas, tío El enemigo ha recuperado la bolita Pero si es nuestra tiradura, no se muere con el tomo, nunca se muere con las ganas, tío Tío Cómo cerrar el año No, tío, lo hicieron perfecto, nos mataron, nos mataron a todos, tío, diga. Ah, tío. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. De buenas primeras, tío. Joder, tío, qué mierda. Qué carajo, que le cayó de todo, tío. Mierda, tío, una bala, joder. Están en Charlie. Están en Charlie 2, tío. 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 Y Wiah, está tomándole. No, lo vamo, nos tomamos los dos rápido esta. muy buena viene el negali para acá quien se teletransporto y 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